Aunque Dios está por encima del volumen, Dios está baja, aunque presente tu alma en el volumen, Dios está su maravilloso, en ocasiones recibes de tu mano un diagnóstico fatal, en tu mano tiene la sentencia de tu vida, y el argumento que te ofrecen y te dicen, esto es lo que pasará contigo, este es el argumento. Lo que tú padeces, lo que tú tienes ahora, no desaparecerá, porque este es el argumento y el lógico es que tu vida no será contada, necesito de nuevo, pero cuando Dios quiera, es el imposible, imposible, porque eres tan poderoso, ahora le digo Señor, yo ya no puedo tener un hijo, yo ya no puedo quedar embarazada, te he dado muchos argumentos, pero cuando Dios habla cosas poderosas, sucede, no importa lo que te digan, no importa el argumento que te den, la sentencia que te den, que te digan, no podrás vivir, o esta enfermedad no se puede quitar, cuando buscas a Dios, y tienes Dios, y da la palabra a algo maravilloso sucede, y no es que mi hijo está perdido en las drogas, es que mi padre está en las drogas, es que mi esposo, es que un familiar conmigo está perdido en las drogas, y sabes que viene arrastrando tantos años, tanto tiempo que hemos luchado, y el sigue cayendo una y otra y otra vez, y las drogas parece que terminarán con su vida, y presentas todo tu argumento, y en ocasiones te has creído, y dices, lo lógico es que siga el por ese camino, y lo lógico que su fin sea un fin de muerte, de una vida de infelicidad, pero que maravilloso, es saber que no hay nada imposible samen 15 de arrastrando . ¿Y qué Dios trabaja de una mejor manera tan maravilloso? Amén . ¿Cuántos de ustedes en ocasiones batallan con sus hijos, con la misma distancia que algunos de ustedes han resignado y dicen no, no, es que ya está. Pero así como Dios habló a Sara que puede hablar a ti en esta edad y decirte, no, ya. Señor, es que las fuerzas se me han terminado. Dios te ha quedado en el mundo. Señor, es que los años siguen pasando. Pierdan la fe porque Dios puede ser algo malo de Dios. Porque no haya que nosotros presentemos delante de Dios. Que sea la serencia de Dios que está en medio de nosotros. El estado de mi corazón y se emocionó de mi matrimonio. que déjame algo malo de Dios. El que algo va a suceder Cuando llega Dios Cuando llega Dios Porque cuando llega Dios Él Lo cambia Porque cuando llega Dios Él Lo cambia ¿Cuál es tu necesidad De esta palabra? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Hace sentido La presencia de Dios Hablando a tus manager ¿Cuál es tu c Laser Hace sentido Hacer la presencia de Dios pero Dios Dios y cuando hay vida yo quiero hacer una oración especial alguien tiene una necesidad muy fuerte en esta periodo Mira, yo voy a invitar que vengas aquí a las barras, pero cuando tú vengas, ven pensando que no hay nada imposible para Dios. Porque si tú crees que tu familia está destruida, es psicológico, pero Dios viene y trabaja para el Dios. Si tienes un familiar que está perdido en las drogas y dices, pero no, y esto es que sigue así. En nuestro pensamiento lo es, pero cuando llega Dios, se lo cambia todo. Si tú dices, mi matrimonio se está deshaciendo, ya queda solamente encuadrado en una fotografía. Por todo lo que viene pasando, la lógica te dice que probablemente vaya en descenso. Pero para que llegue a Dios, Dios no cambia todo. Si estás preocupado por una enfermedad, he intentado el argumento y lo más que tú dices, es que ahora voy en descenso. Probablemente sí, por lo que la medicina dice, pero cuando llega Dios, se lo cambia todo. Porque es que hay imposible para Dios. Es que hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Hay algo que Él no puede hacer? Claro que no, porque Él lo puede hacer todo. Él es el creador del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo que existe, porque Él es no solamente poderoso. Él es más que todopoderoso. Y Él es un dioso, un impotente. Él no tiene límites. Puedes presentar todo tu argumento y lo que está pasando, pero cuando llegue a Dios, se lo cambia todo. Así que por favor, lo voy a pedir que venga a esta etapa. Si estás enfermo, si hay problemas con tu familia, si tienes un hijo, un esposo, un padre, y lo que está pasando, si hay problemas con tu familia, si hay problemas con tu familia, si hay problemas con tu familia, si hay problemas con tu familia. Si hay problemas con tu familia, si hay problemas con tu familia.